Hola a todos, hoy me quiero hablar sobre errores más comunes en APTIS Advanced o General Gramática en Vocabulario, especialmente parte de gramática. Hay más comunes errores como passive voice, conditioners, pero hoy me quiero hablar sobre tag questions, donde mayoría de alumnos se hacen errores. ¿Qué significa tag question? Tag question en español es una cosa cuando añadimos al final de frase no, por ejemplo, ¿te gusta la música? No, en español bastante sencillo porque solamente usáis no, pero en inglés es diferente. Tenemos que, antes de hacer, tenemos que analizar la frase que digamos qué tiempo verbal es. Por ejemplo, aquí. You had fun last night. Pues, ¿qué significa? Está en pasado simple, tú divertiste ayer. Pues, tenemos que analizar el tempo, el verbo, el tempo verbal es pasado simple. Y para hacer el tag question tenemos que pensar cuál es el verbo auxiliar de este tempo verbal. ¿Cuál es el verbo auxiliar de este tempo verbal? Es did. Y tenemos que poner el verbo auxiliar de este tempo verbal, que se habla en la france, y luego la persona. So, you had fun last night, did not you, porque did, es el verbo auxiliar de este tempo verbal, simple. Si en la frase primera está en negativo, luego tenemos que poner en positivo, cambiaría. You did not have fun, for example, last night. Aquí tenemos que poner positivo, do you. Pues, esta es la característica de este time question. Si la primera parte está en afirmativo, tenemos que poner en negativo, siempre usando el verbo auxiliar del tempo verbal que sí está en la frase. Vamos a hacer un otro. You have traveled a lot. Tú has viajado mucho. Have traveled. Es presente perfecto. Y ya tenemos un verbo auxiliar, así que no tenemos que buscar. Tenemos que poner en negativo. I am not you. Como la primera parte de la frase está en afirmativo, tenemos que poner en negativo. Y así serán todas las frases en diferentes tempos verbales. Más importante analizar qué tempo verbal tenemos, buscar un auxiliar con cual se hace pregunta o negativo, y luego, si la primera frase está en positivo, podemos poner negativo. Así está esta parte. Espero que sea útil la información.